Bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy hablaremos acerca de Bronislaw Marinovsky y sus grandes aportes a la etnografía. Bronislaw Marinovsky nació el 7 de abril de 1884 en Cracovia, Polonia. Estudió física y química. Fue la obra La rama dorada de Sir James Faser la que despertó su gran interés por la antropología. Los Argonautas del Pacífico Occidental, publicada en 1992, viene a ser su investigación más importante y trascendental. Esta reúne información empírica sobre las costumbres de un pueblo primitivo y es un modelo a seguir desde el punto de vista metodológico, ya que nos sugiere que no es posible el conocimiento sociocultural si el investigador no se sumerge en la vida de la comunidad primitiva. Las investigaciones fueron realizadas en 1914. Estas se dieron a cabo en Papúa, donde realizó sus trabajos de campo en Mailu y en las Islas Trovian. En cuanto a la investigación, tiene una valoración de las culturas primitivas, ya que nos muestra la complejidad de las culturas melanesias. Es su primer estudio sistemático de una cultura. Demostró que la cultura es un todo funcional, con ello incluye la necesidad del estudio sincrónico y la noción del hecho social, la idea de la totalidad y la noción de la funcionalidad. Para Malinowski, llevar el contacto estrecho con lo investigado le permitió observar la conducta y controlar la exactitud y fiabilidad de la información recaudada, para lo cual tiene seis estrategias a seguir. La primera es vivir un largo periodo de tiempo entre los miembros de la comunidad que estudió. Enfocó su investigación sobre unos pocos temas específicos. Asimismo, estudió la comunidad en su forma de vida presente y no en el pasado. Aprendió la lengua vernácula, lo que le incrementó el número de sus observaciones sobre la vida cotidiana y las instituciones nativas. Cambió su estilo de escribir los informes. Con respecto al método, manejara una amplia preparación teórica. El método de Malinowski se precisa de considerar la complejidad de la naturaleza humana. El hombre es una totalidad de varias dimensiones. Y su estadía prolongada en el lugar de estudio, ya que vivió con los indígenas, observando sus trabajos, conversando en su propia lengua, deduciendo informaciones de las fuentes más seguras, le permitió esta observación personal en su propio idioma y sin usar intérprete. Los principios metodológicos. Son propósitos estrictamente científicos y conocer las normas y los criterios de la etnografía moderna. Colocarse en buenas condiciones para su trabajo, es decir, vivir entre los indígenas. Además, utilizar cierto número de métodos precisos en orden a recoger, manejar y establecer sus pruebas. Las normas de Malinowski para alcanzar el objetivo final del trabajo de campo etnográfico. Este objetivo final es comprender el punto de vista del nativo, su relación con la vida, entender su visión del mundo. La organización de la tribu y la anatomía de su cultura deben ser registradas de manera firme y clara. El método de la documentación estadística y concreta es el medio a través del cual se realiza este trabajo. Dentro de este marco, lo imponderable de la vida cotidiana y el tipo de conducta ha de ser anotados. Deben recogerse todo el tiempo las observaciones detalladas en la forma de una suerte de diario etnográfico, lo cual es posible a través del contacto cercano con la vida nativa. Asimismo, se debe recolectar una colección de declaraciones etnográficas, narrativas, características, expresiones típicas, ítems del folclor que tienen que darse como un todo para estos documentos. Además, el trabajo etnográfico es riguroso, exige tratar con la totalidad de los aspectos sociales, culturales y psicológicos de la comunidad, ya que estos están a tal punto tan entrelazados que es imposible comprender uno de ellos sin tener en consideración todos los demás. Lo ideal primordial y básico del trabajo etnográfico es dar un esquema claro y coherente de la estructura social y destacar de entre todo el cúmulo de hechos irrelevantes las leyes y normas que todo fenómeno cultural conlleva. Cada nuevo trabajo etnográfico debe aportar una innovación metodológica, debe ser más profundo y extenso que las anteriores. El trabajo etnográfico se inicia desde el primer día. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas en el trabajo del etnógrafo? Dejar de lado las ideas preconcebidas, vivir entre los nativos, observarlo todo y participar activamente de la vida cotidiana. Malinowski nos propone un conocimiento holístico, global, totalizador de la cultura, de un pueblo, pero desde un aspecto del conjunto de prácticas, normas y valores. Este, es decir, que confrontó las teorías sociológicas, antropológicas, económicas y lingüísticas de la época con las ideas de los trovianenses tenían con respecto a lo que hacían y cómo lo hacían. Para más información puedes consultar la bibliografía.